Yo no sé por qué lo que quiero decirte yo lo digo siempre en mis canciones Ni siquiera sé si tú escucharás o serán siempre tontas ilusiones Si las palabras fueran como música te cantaría horas, horas y horas Y tú sabrías quién soy Gestura, gestura, me vuelvo loco contemplando tu hermosura Gestura, gestura, quiero tenerte, quiero abrazarte, necesito tu sabrosura Gestura, gestura, deja llenarme de tus desnudas para vestirme por tanto Demostrarte lo que siento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!